El Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hoy celebramos la fiesta de San Lorenzo de Brindisi, que es confesor y doctor de la Iglesia. Confesor, es decir, que dio testimonio de la fe de Cristo. San Lorenzo fue un gran predicador y escritor capuchino, nacido en Brindisi en 1559. Misionó por toda Europa, pues conocía muchas lenguas modernas, así como las orientales, orientales, hebreo, arameo, griego, árabe. E intervino en diversas misiones militares y diplomáticas. Sus obras contienen, sobre todo, sermones y refutaciones del protestantismo. En esta época teníamos gente conocedora a fondo de la palabra de Dios y refutaba, es decir, demostraba la falsedad, los errores de las sectas de Lutero y Calvino y Nico Octavo. ¿Por qué? Y porque el protestantismo es un falso cristianismo. No, queramos o no queramos. Con todo respeto a las personas víctimas del error, el protestantismo como Iglesia no es Iglesia, es una secta. Todo salió en el catolicismo. Y como explicación de la Biblia, por desgracia, tienen unos errores gravísimos en unos puntos fundamentales. Como por ejemplo el sacerdocio, el perdón de los pecados, la Eucaristía, la prensa real, la misa, a todos los que no tienen nada. Son esos graves. Y el protestantismo, por su libre examen, por supuestamente cualquiera va a ser iluminado por el Espíritu Santo para entender la Biblia, y bien nos llevó al liberalismo filosófico, teológico, moral, espiritual, y ahora al relativismo absoluto. Entonces, esto del protestantismo es algo grave. Claro, yo estoy seguro que la mayoría de los discos evangélicos de hoy, protestantes de hoy, no saben esas cosas. Y sobre todo los recién hechos protestantes de católicos sedientes de Dios, descuidados por la teología modernista, liberal, actual, un catecismo light, o hasta falsificado, o predicas light, o falsificadas, etc. Estos católicos abrientos de Dios van a las sectas y piensan ahí descubrir la luna. Pero lo tenían toda esta enseñanza en la católica, pero no las recibieron. Entonces, si hoy son muy, digamos, apegados, creyentes, eso, aquello, el problema es que la formación e interpretación que reciben, siendo en gran parte falsa en puntos fundamentales, entonces, mañana ellos, sus hijos, van a ser relativistas también. Es algo serio. Entonces, nuestro santo sí escribió para refutar los protestantes, para refutar el protestantismo. Se encontraba en Lisboa, Portugal, cuando murió en el año 1619. Su cuerpo se venera en Vía Franca del Bierzo, canonizado por León XIII, fue proclamado a la iglesia por Juan XXIII. Entonces, dice aquí, en expediciones militares, los cristianos en Hungría estaban asediados por los musulmanes. Se había perdido toda confianza en victoria del lado cristiano, por pequeño número que eran, y él tomó el crucifijo y dijo, vámonos. Y animó a la gente y pusieron a vencer a los turcos musulmanes. ¿Por qué la iglesia hace leer esta lectura de 2 Timoteo 4, 1, 8? Bien, esta lectura se hace en la fiesta de los doctores de la iglesia. Doctores significa que su enseñanza, sus sermones, sus escritos son tan seguros que enseña la fe cristiana a la gente con seguridad. Bien, San Pablo dice, Te conjuro, delante de Dios y de Jesucristo, que ha de juzgar vivos y muertos al tiempo de su venida y de su reino, predica la palabra divina. La palabra divina y no otra palabra. No mezclarla con cosas humanas, políticos, sociales, etcétera, etcétera. La palabra divina. Y la palabra divina asimilada, penetrando en la inteligencia, en el alma del hombre, fortificando su voluntad, y bien, va a dar buenos frutos. Podemos hacer muchos reclamos sociales, etcétera, ¿para qué? No es porque nos dice que va a cambiar, pero la palabra de Dios si toca el corazón del hombre, y bien, el hombre al cambiar se convierte, y al convertirse se comporta de una armónica con los demás, con Dios, con su prójimo, y también con la naturaleza. Predica la palabra divina, no adulterarla. Insiste oportuna e inoportunamente. Reprende, ruega, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, sí exhortar, sí reprender, pero con paciencia y doctrina, es decir, enseñanza cristiana auténtica. Porque vendrá tiempo, es una profecía, vendrá tiempo en que los hombres no podrán sufrir, sufrir la sana doctrina, el verdadero evangelio, sino que acudirán a una caterva, caterva, muchedumbre de doctores, que dice que doctores, según su gusto, que alarguen los oídos, y se amolden a sus desordenados deseos. Cerrado su oído la verdad, lo aplicarán a las fábulas. Queridos hermanos, todo lo que son sectas, es fábula. En su fábula, hombres rebeldes a Cristo, a su iglesia y a la autoridad legítima. Y hoy, por desgracia, lo que San Pablo profetizó también a los obispos de Éfeso, hechos apóstoles capítulo 20, 28, dice, el Espíritu Santo expuso obispos frente a la iglesia, que Dios conquistó con su sangre, cuídese de ustedes y del rebaño, ustedes confiados, porque habrá, habrá, de entre ustedes gente, que va a salir, como lobos rapaces, para jalar desde así el rebaño de Cristo. Y bien hoy, los obispos, los teólogos, los, sí, los obispos, hasta otros teólogos, que quieren casar hombre o con hombre, como los que de Bélgica, que es un ritual para bendecir hombre con hombre, supuestamente, etcétera. Y bien, son lobos feroces. Son gente que falsifica la doctrina cristiana y que predica un evangelio que halague los oídos y se amolde a los desordenados deseos de la gente. Cerrando la verdad, la verdad. Y bien, estos obispos, no solamente, ya no son católicos, sino herejes sin vergüenza que usurpan el título de católico. Y Dios les pidiera cuentas. Y el católico que sigue esos obispos, esos sacerdotes, y bien, es un necio, va a terminar muy mal también. ¿Por qué? Y porque nadie tiene el derecho de falsificar la palabra de Dios. Nadie tiene el derecho de cambiar el evangelio. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Entonces, hoy quieren, en nombre de la obediencia, que bien, imponer cosas que no son cristianas, que no son bíblicas, que no son evangélicas, que no son católicas. Ninguno de los 260 papas anteriores aceptaría estas tonteras que hoy están enseñando. Y San Pablo dice, en 2 Corintios, último capítulo 13, nada podemos contra la verdad, todo a favor de la verdad. La autoridad que el Señor me ha conferido es para su edificación y no para su ruina, su destrucción. Entonces, si ellos quieren cambiar el evangelio, cazar hombre con hombre, dar la comunión a gente que vive en pecado sin vergüenza, etcétera, hay de ellos. Son falsos doctores, falsos profetas, que falsifican la palabra de Dios, que predican una doctrina que halaguen los oídos de la gente y samode a sus desordenados deseos. Cerrado su hoy de la verdad, lo aplican las fábulas, y bien la fábula no lleva a Dios. Entonces, pidamos al Señor misericordia, tratemos de vivir el evangelio realmente y tomarlo en serio. Tenemos un código de vida cristiana que es el evangelio. Tratemos de aplicar en nuestra vida la palabra del Señor y que brille en nuestra luz delante de los hombres para que mirando nuestras buenas obras dengar gloria al Señor. Hoy la gente necesita ver católicos que viven el evangelio, que lo practican, que lo apliquen en su vida, no solamente de palabra. La gente está harta de esloganes, de palabras, de teorías. Quiere ver en lo concreto la realidad. Cuando el emperador hereje, Ariano, amenazó San Basilio de desterrarlo, dijo, todas las tierras de Dios, te confisco tus bienes, no hay problema, ya de todos los pobres, me quedan unos libros, nada más. De torturarlo, dije, muchas gracias, me harían gran servicio porque ahí sí puedo ir rápidamente al cielo. El emperador dice, nunca había un obispo contestarme de esa manera. Y le contestó, es que nunca has visto un obispo realmente católico. Entonces, tenemos que decir la verdad, decir la verdad cristiana, vivir el Evangelio y aplicarlo en nuestra vida. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de Jesucristo. ¡Gracias por ver el video!